Pero muy bien la gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, esta vez se trata del hermoso tema Don Gualberto Pero a piano que me lo han pedido mucho Así que bueno, la tonalidad de esta chamamé está en el tono de Fa mayor La escala de Fa mayor son todas las notas blancas menos el Si Que vamos a usarlo como un Si bemol O sea que nos quedaría Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi y Fa ¿Sí? Esa misma escala, siempre respetando el Si bemol en todo el teclado Empezamos Empieza con un pequeño repiqueteo acá Hace Hace 5 veces En Re Vamos a Fa La Y hacemos así Do Y tocamos un Re acá Nos queda así Seguimos Ahí, el Si bemol Y hacemos esto Esa sería la primera parte Nos queda así En la última parte, o sea en la cuarta Quedamos en el Fa Hacemos acá Hacemos esto Y desde la bajamos hasta el Re Hacemos acá Si bemol con el Fa Y el Fa Ahí Y acompañamos con el Mía Nos queda así Hacemos esto Re Y ahora con estos dos dedos Vamos a hacer esto Si, esa rítmica Si, esa rítmica Si, ahí sería Ahí, nos queda así O sea, debería ir y hace esto Sube hasta el La Desde acá La Si bemol Lo Re Mi Fa Sol Y la Y repetimos Y la segunda Así Hacemos esto Va a estar Ahí Repetimos Y ahora va esto Eso es así Así Desde el Sol La Y hacemos así Eso es el dibujito que hace Y después empieza Al principio Ya está bien Ensinado Ahora Ahí Ahí empieza el final El final es así Si natural No si bemol Si natural Y hacemos Dos veces acá el Do Y subimos a Fa Si Con estas notitas Hacemos eso Y ahora va esto Mi Y hacemos Sol, Fa, Mi, Re, Do Si Y hacemos la clásica Bajada del Chamame Hasta Fa Hasta ahí vamos a hacer eso Esto no queda así Quedamos ahí Ahora lo que vamos a hacer es Desde La Vamos a subir hasta La ¿Si? Haciendo la escala Fa Ahí Nos queda así Una vez que llegamos a La Vamos a bajar rápido hasta Mi Ahí Y después hacemos esto Sol, Fa, Mi, Re Ahí O sea que nos queda así Ahí Con el cuarto dedo vamos a usar el Si bemol La Si Sol, perdón Fa Ahora vamos al cuarto dedo en Sol Fa Mi, Re Do Si 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 La Do Si La Sol Fa Ahí Todo esto nos queda así Ahí Repetimos ahora la escala Desde La Hasta La Eso repetimos Una vez que repetimos eso Hacemos do con mi acá Dos veces hacemos acá Do con mi dos veces Si bemol con re Hacemos Ahí si bemol, si natural y do Si natural, si bemol Y pulsamos la con fa Para cerrar Todo esto nos queda así Ese sería el final Y la tapa Hacemos mi Hacemos do, fa, la Ahí lo podemos hacer Do, fa, la, do Como ustedes quieran O fa, la, do y fa Lo importante es que siempre cierren con el acorde tónico Así que bueno gente Espero que les haya gustado Que les haya servido este pequeño tutorial Les dejo un abrazo enorme De corazón Cualquier cosa Cualquier consulta que ustedes tengan Está en mi whatsapp Saben que está en mi whatsapp Aquí abajo En la descripción del video Pueden escribirme Y les vuelvo a pasar En un pedacito O donde ustedes No les saca Esa partecita Así que nada Les dejo un abrazo enorme Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.